Cuba continúa en paralelamente la construcción del escenario para los Rolling Stones en la ciudad deportiva y la reparación del estadio latinoamericano, ambos en la ciudad de La Habana, pero con grandes diferencias. Salvador Blanco nos comenta sobre estos preparativos. Si no han habido mejoras económicas, por lo menos los Rolling Stones ya no representa un elemento perturbador, una desviación ideológica para el pueblo cubano. Todo el mundo está contento que vela los Rolling Stones, eso es un acontecimiento para el mundo, y nosotros para los cubanos el momento que estamos viviendo ahora en estos momentos, todos los cambios que habían habido, la gente está muy contenta con eso. Por el vestuario y medidas de seguridad laboral, la construcción del escenario está a cargo de los técnicos de la banda, muy contrastante con los trabajadores cubanos en el Estadio del Cerro. Los americanos están obligados a trabajar con cascos, en las alturas amarrados a la estructura. En el estadio latinoamericano, el proceso continúa rudimentario. Es un concierto de una vez en la vida, así que me imagino que el espacio se va a quedar pequeño. Sé de algunas amistades que me han dicho de traer casas de campaña en el caso de poder y de quedarse a dormir, para acoger los mejores lugares, para poder ver el concierto como se espera. El escenario del famoso grupo será de 80 metros. Sin duda alguna, el concierto será un éxito, una presentación que unirá muchas generaciones. Por parte de Mick Jagger, un buen gesto hacia los cubanos, a la vez que un golpe publicitario muy favorable para la agrupación. Claro, es uno de los mejores grupos de música de la historia, por lo menos para mí. Para mí nada más superado por los Beatles. Y es algo muy bonito, ¿entiendes? Todo el mundo tiene tremendo entusiasmo y tremendo deseo. Verlo en vivo es una oportunidad que no todo el mundo la tiene. Solo quedaría preguntarse si la fecha escogida, un Viernes Santos, fue un error o un mensaje a los peligreses de Cuba y el mundo. Salvador Blanco, Martín Noticias.